El aspirante independiente a la diputación local por el Distrito 14 con sede en Oaxaca Norte, Raúl Cabrera Guzmán, convocó a la sociedad en general a participar en el proceso de elección e involucrarse para que se tengan los cambios esperados. Afirmó que diseñará un proyecto que sea de beneficio para la sociedad, con jóvenes, hombres y mujeres que conocen la necesidad de la población. Dijo que requieren la autorización de la sociedad, soy precandidato, por eso pido el permiso de la ciudadanía para que pueda ser parte del proceso electoral. Señaló que está visitando casa por casa para lograr las 6 mil firmas que respalden su proyecto, pero también para dar a conocer su plan de trabajo, destacó además de que se necesita amplia participación de las personas que se involucren para lograr cambios verdaderos, sobre todo porque se tienen necesidades, carencias que no han sido atendidas por las autoridades correspondientes, provocando que el sector desprotegido sea cada vez mayor.